Él les va a un Guitar Center Session aquí con las guitarronas, a ver cómo sale Es súper bonita Desde mi casa, donde has quitado tengo los pasos Prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Árboles de la barranca, porque no han enverdecido Es que no, los han regado con agua del río florido Debemos llamar a una mujer con la ilusión de amar De estas tres que van pasando, cual es una valedur Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Quieres echarme al olvido, pero se te parte el alma Mucho tiempo fuiste mía, y es difícil despedirme Yo bien pudiera ayudarte, no puedo nunca decirme Es que fuiste mucha mía, y es difícil despedirme Podrías irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Puedes hacer lo que quieras, y es difícil despedirme ¡Gracias!